Esta niña que te espera Esta niña que no entiende cómo llegó A esconderse en la locura Para cuidar al corazón Es que ya es tiempo de salir Y al cielo claro Sabes que hay mucho más por qué vivir Vamos niña que yo ya estoy esperando por ti Porque hay una salida para llegar ahí Vamos niña que yo ya estoy buscando por ti Encendiendo el corazón y dando tienda para sentir agriba Vamos niña que yo ya estoy buscando por ti Es que el tiempo lo esperó para engaño Y el viento dijo al hino de ver por ti Encendiendo el corazón y dando tienda para sentir agriba Y el viento dijo al hino de ver por ti Y el viento dijo al hino de ver por ti Y el viento dijo al hino de ver por ti Y el viento dijo al hino de ver por ti El viento dijo al hino de ver por ti Al hostessat Y el viento dijo al hino de ver por ti El viento dio por ti Para que me puedas besar Que entre mis lazos puedas soñar Trataré Que creas que soy yo y me fingiré Que no me duele verte con él Aunque por otro en otro ofrezco ¡Y el grito arriba! Hay veces que no aguanto, te quiero contar Que te amo, pero da miedo a tu reaccionar Me empiezo a imaginar que así te alejarías Y sería miedo a mí Me tendré que confundir En cuanto más Tener que esperar para amar Para que me puedas besar Y entre mis lazos puedas soñar Para hacerte recordarme ahora Como yo te estoy sintiendo Tal vez si nada me has dado algo y un papel Con tu cuerpo a ti Solo se me ocurre Y cantaría Como yo te estoy sintiendo Y en cuanto me verás 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 Pero bien sé que si yo las quiero así Es cierto estarás pensando en mí Como yo me lo imagino Y te esperaré en ese muerto Junto al mar Él no se besa más deseando Besarte como el primer día Y me cuamo' volver al verano Si yo vi aquí Y me cuamo' volver al verano No puedo olvidar de mis besos Las promesas Conchito a la moneda Y me cuamo' volver al verano Si yo vi aquí Y me cuamo' volver al verano Yo sé Que nadie otro sí puede estar Se cumple Y me cuamo' volver al verano Si yo vi aquí Y me cuamo' volver al verano No puedo olvidar de mis besos No puedo olvidar de mis besos Y me cuamo' volver al verano No puedo olvidar de mis besos No puedo olvidar de mis besos Con todos tus besos Con todos tus besos Con todas esas estandas Y me cuamo' volver al verano Y yo me cuamo' volver al verano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!